Vamos a continuar con la agenda del grupo de operadores. Vamos a presentar el trabajo de Gerardo Pías Castel. Gerardo, por favor. Gerardo es ingeniero en computación y director de Matesoft. Hace ya más de 10 años que nació su curiosidad por encontrar soluciones prácticas para la vida utilizando la tecnología. Se acercó a la temática en el marco del proyecto Fort, donde junto con Luciana Vitale lideraron el desarrollo de la herramienta de monitoreo en el marco de una consultoría de desarrollo para LACNIC. Y Gerardo va a presentar herramientas para la visualización de información de enrutamiento, cómo conocer y detectar incidentes de ruteo. ¿Qué? Ahí. Perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la presentación con el nombre más largo. Ya vieron que le costó un poquito. No fue intencional, pero bueno. Un poco lo que les quiero contar en esta presentación es mi experiencia personal en este año de trabajo, lo que llevo este año de trabajo, con lo que tiene que ver, me enfrenté con muchas herramientas para visualizar datos de información de ruteo, y sobre todo enfocado a secuestros de rutas. Bueno, primero que nada, darle un marco a la charla. Soy parte del proyecto Fort, como recién mencionaba. Tuve la suerte de que me incluyeran a principio de año en el desarrollo de este proyecto. Esta tampoco es una charla en profundidad del proyecto. La charla, como bien los invitó a un gusto en la charla anterior, los vuelvo a invitar a que el viernes vayan a la charla de proyectos, si se quieren acercar más al proyecto y conocer más. Les dejo el link de la página también ahí. Y bueno, contarles nada más que el proyecto Fort es una iniciativa de la CNIC y de México, con el objetivo principal que tenemos de potenciar el despliegue de DRPKi en la región. De poder también detectar y prevenir secuestros de rutas. Y con estos objetivos tenemos como objetivo también implementar dos herramientas. Por un lado, el validador Fort, que ya lo tenemos público en GitHub, está al Release 1 disponible, así que los invito a que se lo descarguen y lo prueben. Y por otro lado, la herramienta de monitoreo Fort, que es la que me involucra más en el desarrollo. Que básicamente la idea que tenemos con esta herramienta es, primero que nada, recolectar datos. Recolectar datos de mensajería BGP, de lo que está pasando en el enrutamiento, información de RPKI, y unificar esa información, intentar lograr información que sea visible para todos, no importa el perfil técnico que tengamos. Queremos tener, por ejemplo, que alguien no tan técnico pueda ver un reporte que diga la cantidad de incidentes que hubo en su país en el último mes. Y también queremos que alguien con un perfil más técnico pueda ver, de repente, dentro de algunos incidentes, qué prefijos estuvieron involucrados. Bueno, dentro del desarrollo, en la etapa inicial, digamos, de monitoreo, nos planteamos una cantidad de interrogantes. Entre ellas, esas tres que les pongo ahí, que les marco ahí. Y, casualmente, o no casualmente, las respuestas a estas preguntas vinieron dadas, en alguna forma, apoyadas de diferentes herramientas, que además de ser útiles para la resolución de nuestros problemas, creemos que tienen un valor en sí mismo, y por eso también las quiero compartir con ustedes, para que las puedan aplicar también en sus propias problemáticas. Sí, lo primero que teníamos que ver era cómo recolectamos esa información, esos datos de ruteo, estoy hablando más específicamente de mensajería BGP. Queremos ver mensajes BGP, qué es lo que se está ruteando. Luego, que tengo esa información, cómo hago para darme cuenta que estoy frente a un secuestro de rutas. Y luego también, lógicamente, integrar la información RPKI, que es parte del objetivo del proyecto, a toda esta información. Entonces, bueno, la primera herramienta que nos cruzamos fue BGP Stream, que no es la que mencionó Augusto en la charla anterior, sino que es otra. Este es un framework de código abierto. Todas las herramientas que vamos a ver en la presentación son de código abierto y tienen su proyecto en GitHub, además, da la casualidad. Así que cualquier cosa las pueden googlear y acceder e interactuar con ellas. Y bueno, lo que nos permite este framework en realidad es conectar, colectar información. Y nos permite hacer un análisis histórico de mensajería BGP. Y también en tiempo real. Podemos ver en tiempo real el ruteo. Este framework tiene como cinco componentes, dos herramientas que se pueden ejecutar por línea de comando y tres APIs que nos permiten utilizar esas funcionalidades desde nuestro propio código. Bueno, BGP Reader, que es una de las herramientas, que fue con la primera que me enfrenté en toda esta dinámica, tiene como dos focos, dos funcionalidades. Por un lado, colectar los datos. Y por el otro, hacer un filtrado o análisis de esa mensajería BGP. La recolección, bueno, uno podría definir una fuente local, si tiene, por ejemplo, un DAMP BGP local o información de DAMP BGP locales. O utilizar las fuentes del proyecto, que en realidad dentro de las fuentes del proyecto hay dos proyectos disponibles. Uno realizado por RIP, que es RIPERIS, que colecta datos de 25 puntos a lo largo del mundo, más o menos, son la cantidad de colectores. Y por otro lado, RIPERIS, que fue desarrollado por la Universidad de Oregon, que también tiene otros 20 y tantos puntos en diferentes partes de la red. Lo que nos permite es, esos colectores reciben la información de los PIRAS que tienen conectados, y podemos ver bastante información de mensajería BGP que está por la vuelta. Y bueno, una vez que tenemos colectada esa información, podemos realizar determinados filtros para obtener la información que nosotros precisamos. Primero, por proveedor, si usamos los proyectos que, las fuentes de datos que tiene incluido BGP Reader, podemos filtrar por un proyecto de un colector. Por ejemplo, el proyecto de RIPERIS tiene un colector en Montevideo, en LACNIC. Podríamos filtrar por esos datos si queremos analizar esa zona, por poner un ejemplo. También podemos pedir, de la data BGP, podemos pedir las tablas de ruteo, los RIPs, o directamente los update BGP. Después podemos filtrar por un rango de fechas, el último mes, el último día, o podemos bajar la fecha de fin en cero, que eso le va a estar indicando a la herramienta que lo que queremos hacer es recolectar información en tiempo real. Y bueno, después esta información también la podemos filtrar por los ASN de origen que querramos o los prefijos que querramos. Bueno, respecto a la instalación, es de los menores problemas que tuve con estas herramientas, así que no voy a entrar mucho en detalle de las instalaciones de los sistemas, pero son bastante sencillas y tienen una guía de pasos, aunque no existen las instalaciones sencillas, depende de cada uno. Me imagino que ya lo habrán vivido. Así que, bueno, eso. Y bueno, después es ejecutar el comando. Les cuento lo que me pasó a mí la primera vez que me acerqué a esta herramienta. Quise ejecutar un comando parecido al que está escrito ahí en la diapositiva. No las voy a señalar porque no quiero que se pongan celosos de una pantalla y de la otra, así que simplemente voy a ir comentando un poco la línea de código que está un poco diferenciada del resto del texto, así que supongo que se van a dar cuenta. Y bueno, lo que nosotros queríamos saber en ese momento, primero era conocer determinada información de la red, y lo que queríamos ver es de todos estos PIDERAS que están en los diferentes colectores, cuáles son los que mejor ven a los prefijos de la CNIC. O sea, estamos filtrando por los prefijos de la CNIC y queríamos ver cuáles son los que más mensajes relacionados a los prefijos de la CNIC ven. Tienen mejor información sobre los prefijos de la CNIC. Bueno, mi primer prueba fue algo parecido a esto. El primer comando le indica que vamos a usar el broker, que es de dónde trae la información de las fuentes que tiene BGP Reader, que les decía hoy. Por el proyecto RIS, ahí está filtrando, por un colector particular. Estoy trayendo los RIS, o sea, las tablas de ruteo, y en una fecha particular. Nosotros queríamos hacer ese análisis en el último año, sorteando un día de cada mes, en ese último año, para tener una estadística ciertamente confiable. Entonces, bueno, el primer día que me salió sortado fue el 23 de junio del 2018, y bueno, pedía la información de ese día entera, y filtrando por los prefijos de la CNIC. Acá puse dos porque si no, no me entraba en la diapositiva todos los prefijos de la CNIC. Y bueno. Y después un comentario aparte, que lo tengo acá en la otra diapositiva, pero una de las estrategias que está buena para usar esta herramienta es usar el comando T para dirigir la salida hacia un archivo y acumular información. Y por otro lado, estarla viendo en el output de la consola para ir sabiendo qué está haciendo la herramienta, porque ahora les voy a contar todos los problemas que tuve. Bueno, yo escribí ese comando sin enfrentar por un proyecto, porque yo quería ver todos los datos de la red. Le di Enter. Y estuve unos 15 minutos mirando una pantalla en negro. Y bueno, como era la primera vez que me enfrentaba a esta herramienta, le quise dar una oportunidad, la corrí para un costadito y seguí trabajando. En ese momento estaba haciendo el sitio de Ford. Entonces seguí trabajando. Y bueno, en algún momento empezó a dar cierta salida en los registros. Y a las cuatro horas, cuando terminé de hacer mi trabajo, seguía corriendo. Ese fue mi primer fracaso que quiero compartir con ustedes, porque tuve que cortar ese comando y perdí esas cuatro horas de trabajo de no saber qué estaba pasando. Entonces, bueno, me tuve que familiarizar un poco más con la situación. Investigar un poco más de documentación. Volví a leer la documentación. Y bueno, lógicamente también pedí ayuda al staff de la CNIC. En ese caso vinieron a mi auxilio Gerardo Herrada y Carlos Martínez, que me dijeron, ¿por qué no probás con descargarte la información y procesarla de forma local? Bueno, fue la mejor idea que pudieron tener, porque eso me ayudó un poco en este trabajo de colectar estos 12 días. No era tanta información, aparentemente. Pero estamos hablando de que, bueno, yo me armé un script bash. Soy programador, así que voy a hablar todo de cosas de script y eso. Bueno, me armé un script bash para descargar de esos colectores, que además, como hay un proyecto de RIP y otro de RudeView, tienen sus particularidades. Uno genera las tablas de ruteo cada ocho horas, la información compilada, digamos, para consumirla. El otro cada dos. En uno se llama RIVs, en el otro se llama VViews. Son detalles, pero son cosas diferentes a la hora de descargar los datos. Bueno, mi script hacía todo eso. Para que tengan una idea, para recabar toda la información, consumiendo los datos del proyecto de RIP, estuvo corriendo tres días el script, descargando la información. Y en el otro, 12 horas. Bajé unos 190 millones de registros de un lado y 180 millones de registros del otro. Para que tengan una idea de la dimensión de que estamos hablando. Y bueno, el otro script lo que hacía era procesar esos datos locales y la diferencia con el comando anterior simplemente es que le digo que estoy leyendo de un archivo y la dirección de ese archivo. Para simplemente compartir ese comando que no está por ahí en muchos lugares. Y bueno, esa información la metimos en un stack elastic porque eran demasiados millones de registros para analizar. Y bueno, hicimos algunos datos de georreferenciación para ver cuáles son los AS que mejor ven los prefijos de LACNIC ubicados en el mapa. Y después, por otro lado, hicimos un top de los sistemas autónomos que mejor ven a los prefijos de LACNIC, en este caso que queríamos analizar. Sí, simplemente para contarles los resultados. Nada muy interesante. Bueno, ¿qué problemas nos encontramos? Que ya les fui contando un poco. Bueno, cuando uno ejecuta esta herramienta puede estar hablando de miles de millones de datos o millones de datos por lo menos. Así que es una cantidad de datos a procesar, tenerlo en cuenta. Y bueno, los tiempos de respuesta, no es que sean lentos porque la herramienta sea lenta, sino que estamos hablando de muchísimos datos y puede no cumplir con las expectativas que tenía uno, por ejemplo, cuando estuve esperando esas cuatro horas a que me diera una salida ese comando. Bueno, es un problema también los diferentes colectores. Hay que conocer un poco más de eso. Y bueno, en mi caso, lo que me pasó es que en la documentación no encontraba un ejemplo que me ayudara particularmente en mi caso. Y bueno, las soluciones sin duda fue conocer mejor esas fuentes de datos y conectarme a esas fuentes, descargar los datos y hacer el procesamiento local. Eso me permitió mejorar mucho los tiempos y además tener mayor control. Si se me perdía la conexión a internet o algo, volvía a correr el script de descarga, mientras que en el otro, cuando uno está en la consola ahí esperando que pasen unas horas, no sabe bien si falló, si no falló. Bueno, tener eso en cuenta. Y bueno, también me permitió hacer experimentos locales con esa información y experimentar el filtro de prefijos o alguna otra cosa que pueda servir. Bueno, con esta herramienta colectamos los datos BGP. Y ahora entonces, la siguiente pregunta era, ¿cómo hacemos para analizar esos datos y darnos cuenta que estamos frente a un secuestro? Para eso nos apareció otra respuesta en forma de herramienta, que es Artemis. Es una herramienta también de código abierto, contra ataques de secuestro de prefijos BGP. Y bueno, básicamente la idea de Artemis está pensada como parada en un sistema autónomo, donde nosotros podemos configurar nuestros prefijos. Y una vez configurados esos prefijos, la herramienta empieza a monitorear esos prefijos y nos permite detectar, en base a la definición de ciertas reglas, si se está dando un secuestro de nuestros prefijos. Y bueno, fue desarrollada en conjunto por un grupo griego, INSPAR y CAIDA, que es el desarrollador de la herramienta anterior que mencioné. Y bueno, para la colección de datos, Artemis utiliza BGP Stream. La instalación también es sencilla, como les dije. Y bueno, tiene una wiki ahí en GitHub, con los pasos a seguir. Tener en cuenta que tiene ciertos requerimientos de hardware. La RAM está directamente relacionada con la cantidad de prefijos que uno define en la herramienta. Entonces, eso también hay que tenerlos en cuenta. Ahora les voy a contar un poco mi experiencia en eso también. Y bueno, después hay que configurar primero unas variables de entorno, medias sencillas, que son algunas contraseñas que requiere la herramienta. Y después un usuario para alobiarse a la aplicación, porque es un aplicativo web, en realidad tiene un front-end web. Y bueno, después en Artemis vamos a definir primero las fuentes, o sea, de dónde vamos a colectar los datos BGP que se van a analizar. Luego, qué prefijos van a estar involucrados, los sistemas autónomos involucrados y las reglas entre ellos. Bueno, después utiliza Docker para componer la herramienta. Se hace un Docker Compose y podemos acceder a la web. Particularmente, contarles un poco de cómo es la configuración, que yo también al principio, si bien está bastante bien especificado en la documentación, está bueno contarles un poco qué fue lo que hicimos nosotros. Esta herramienta no tiene ningún chequeo RPKI, que era una de las cosas que queríamos tener. O sea que lo que quisimos definir es, tomamos el validador Fort, ejecutamos la validación para el tal de LACNIC en particular, para tener los prefijos de LACNIC, y con esa salida configuramos los prefijos. O sea, por ejemplo, en este caso yo tengo el sistema autónomo 28.000, y entonces definí todos sus prefijos, y luego en las reglas defino que esos prefijos pertenecen o tienen de origen a la SN 28.000. Y con eso le estoy indicando a Artemis que me controle esos prefijos para ese origen. Y si alguien, si aparece un mensaje, un update, que tiene ese prefijo y tiene como origen otro sistema autónomo, me va a detectar el Hyshack. Y bueno, en el caso de abajo, en el segundo caso que es mi AS, porque es un invento que hice yo de prefijos, bueno, ahí por ejemplo tenemos un rango, porque yo dentro de las reglas definidas en RPKI, tengo ese prefijo, barra 23, y el max length puede ser hasta barra 24. Entonces yo podría definir solo el barra 23, pero Artemis va a estar controlando que yo solo anuncie el barra 23. O sea que si yo normalmente mis prefijos los anuncio como barra 24, lo que va a pasar es que Artemis me lo va a detectar como un secuestro de un prefijo más específico. Por eso incluimos el rango en ese caso. Y el caso de abajo, bueno, nosotros configuramos en Artemis todos los prefijos IPv4 que nos daba el validador, que son más o menos, Artemis estos rangos los separa y configura cada uno de los prefijos. Llegamos más o menos, son 9 millones de prefijos que están configurados en Artemis y nos llevan, nos consume 17 gigas de memoria para que tengan una noción de qué es. Entonces, si yo agarro el prefijo IPv6 que está abajo, el rango en realidad, de barra 32 a barra 64, que son miles de millones de prefijos, preciso la RAM del mundo para ejecutar la herramienta. Así que tendríamos que buscar otras alternativas para definir los prefijos. De hecho, la herramienta está pensada para que uno defina los prefijos que anuncia, no tampoco tantos rangos. Y bueno, nada más compartirles un poco cómo es la pantalla para interesarlos en la herramienta también. Tiene una parte que nos va mostrando los updates BGP que van llegando desde los prefijos que nosotros configuramos. Y tiene una columna de hijack que nos va a ir indicando si se trata de un hijack ese anuncio. Y bueno, en particular también tiene una pestaña de hijack donde nos muestra todos los hijacks que se están originando con esos prefijos. Y bueno, tiene una clasificación muy interesante. Tienen un paper también que les recomiendo que si les interesa el tema lo lean. Que hace una clasificación en cuatro niveles, digamos. Pero implementado por ahora tienen en dos, casi tres de esos niveles. Que es bastante complejo además. Primero por prefijo. Si bien el primer caso es un prefijo exacto, se está anunciando el mismo prefijo. Por eso le pone la E. Y en el siguiente caso, es como el que le comentaba anteriormente, es una S porque es un subprefijo el que se está anunciando. Del prefijo que nosotros configuramos en Artemis. Y luego el siguiente paso de ese tipo, la columna de tipo, es cero si es el origen el que se está afectando. Lo clasifica según el path AS que está realizando ese mensaje. Si falla el origen, nos pone un cero. Y si no, sería una N en la posición del path que se está alterando. Artemis tiene la posibilidad de configurar la vecindad de nuestros AS y detectar hasta el primer salto si está siendo alterado ese path. que es una cosa bastante difícil de configurar también. Bueno, para ir cerrando, después de ver estas herramientas y este camino, el monitoreo Ford, algunas cosas que hicimos, que estamos recolectando los updates BGP usando BGP Stream, como ya lo vieron. A esa data que nos entra de BGP, a cada update, lo clasificamos según la salida que nos da el validador de si es válido, inválido o not found. Para eso usamos otra herramienta que también está interesante, que es RTR Client, que nos permite hablar RTR con el validador y obtener la información de validación. Bueno, después también podríamos, además de esa clasificación de válido, inválido y not found, hacer mayor clasificación y detección usando las aguristas ICAS de Artemis, por ejemplo, y además integrar información más detallada de los sistemas autónomos y también de la georreferenciación. Bueno, y para cerrar, con toda esa información que fuimos recabando, estamos en condiciones de poder exponer incidentes de ruteo y también documentarlo de forma periódica, seguir acumulando esa información y tener reportes mensuales. Y también proveer una información interesante sobre seguridad de ruteo para asistir a la toma de decisiones, por ejemplo, en todos los casos que vimos anteriormente que nos comentaron en las presentaciones anteriores. Y bueno, para diferentes perfiles, tanto técnicos como no técnicos, como les mencionaba. Y bueno, para cerrar, nada más comentarles que les dejé el link por si tienen mayor interés en el proyecto. Entren a la página, hay una sección de contactos, si bien nos vamos a estar viendo en el evento y nos pueden consultar a cualquiera del equipo Ford. Y bueno, también compartirles mi correo por si quieren usar alguna de estas herramientas, si tienen dudas, si quieren que les comparta un script o lo que sea, quedo a disposición. Muchas gracias. No sé si alguien tiene preguntas. Gracias, Gerardo. Invitamos al que tenga preguntas, ya sea que se acerque al micrófono o bien que hable o que escriba por el webcast. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, gracias, Gerardo. Gracias. Gracias. Y ya está.